a ver pues vamos a hacer entonces vamos a cambiar vamos a hacer no conseguimos acciones extra con ejecuciones vale es un modificador shit y gloria pero vamos a añadirle no sé si añadirle otra vez a ana también y voy a dejar voy a dejar la francotiradora para una posible última y voy a coger la exploradora tío voy a coger la exploradora vamos a intentarlo vamos con esta vamos a esa misión nos dirigimos a una zona con mucha actividad de nemesis manteneos lejos de su zona de impacto y apresuraos a coger las cajas de equipo vamos a por las cajas el art es un jugazo sí señor nunca le dado porque es un quita vida un tipo quita vida pero no lo he dado nunca tío pero si es verdad que es un juegazo y lo del grupo tío si es de telegram avísame y vale usabilidad de carga 5 veces hay que coger 3 cajas vamos al lío vamos al lío vamos a ver si no hubiera enemigos por aquí sería maravilloso no sé si me puedo meter por aquí vamos a ir avanzando un poquito a ver si hubiera enemigos quizá todavía no hay aparecerán después si aparecerán de en el propio extintio esa primera caja la tenemos ya rica 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 y aquí tenemos otra y tenemos otra que coger sólo 3 ah tío pues a ver si ya me comentas y tal por lo menos para vale ahí está ahí están ya los enemigos vale avanza avanza el terreno ahí está primero vamos a coger una cajita calentida calentida caja obtenida y aquí hay hippies esta es granada de fragmentación llegaría hasta ahí no llegaría me voy a quedar aquí por ahora y realmente a ver vale hay una ubicación en que lo mato pero el ratón hace un poco lo que le da la gana aquí vale me he quitado uno del medio ahí hay un kerr tío de eso hay un kerr vamos a ver si me pongo aquí creo que no puedo disparar por la ventana sí sí voy a poder disparar por la ventana sí señor voy a intentarlo reventar vale eso reventado voy a intentar seguir avanzando que ahí hay una cajita en ese lado vamos a 73% espero que ahí estamos también y vamos a intentar aquel vale aquí puede que nos vamos a meter aquí para coger esta caja de arriba a la izquierda vale me voy a pegar con la Gartner buah esa Gartner revienta ya tío no me preocupa precisamente ninguno de esos dos me preocupa vale hay que moverse hay que moverse una cajita perfecto eh podría darle pero no voy a coger acciones adicionales vale eso es una pasiva de la misión pero por lo menos me intento curar algo avanzamos hay que avanzar para que no nos den las larvas cuando caigan del cielo voy a intentar avanzar por aquí no pasa nada no pasa nada porque porque ¿cuántos son? 5 turnos vale voy a tirar todo esto para curar todo curado un poquito que nos han dado ahí nos han dado bien por detrás en el primer turno del tirón vale y ahora tengo aquí este hay que mejorarlo hay que mejorarlo porque hay que mejorarlo porque ah tengo carrera me gusta me gusta carrera me gusta carrera me gusta carrera porque es muy interesante esa habilidad pero no la voy a tirar todavía no la voy a tirar porque es una habilidad que nos puede salvar el culo en un momento dado es la habilidad de carrera que puede seguir en línea recta sin un número de casillas predeterminado aquí francotiradores que ahora viene la cosa fea ahora se pone la cosa fea con francotiradores necesitaría granadas ya vale vamos a ver vamos a intentar cambiar vale no tengo granadas no tengo granadas no puedo voy a hacer una cosa pero si me voy a poner camuflaje para que ellos no me puedan ver a mi a ver por donde vamos a ver por donde vamos que movemos primero granada estimulante no me interesa granada estimulante tenemos todas las granadas estimulantes cerca que eso no me interesa que eso es lo que no me interesa realmente vamos a ver vamos a intentar reventar aquí dos vale perfecto que queda por ahí queda este me podría reventar pero no me preocupa no gana acciones es decir si lo mataría lo mataría pero no ganaría acciones así que tampoco me interesa eso vamos a matar a este vale la ejecución no va a tener acciones pero aquí tenemos ahí un porcentaje vamos a por esta caja y terminamos a ver ahora mismo no me interesa no me interesa gastar habilidad de sanación vale impacto parcial está todo bien vale la franco ahora me señala me marca uff no me preocupa no me preocupa ahora mismo eso no me preocupa para nada vale vamos a hacer vamos vamos a hacer una cosa una cosa este lo reventamos ya podemos hacer varias cosas interesantes este lo mataría y este no voy a atacar a este y lo mataría vale lo dejaría crítico vale se me queda al lado tío se me queda al lado loco que putada tío bueno ahora lo cogemos si eso parece tío el router se había suicidado un poquillo no lo sé vamos a ver no quiero aquí un movimiento voy a intentar romperlo vale interrumpido yo lo llamo romper pero realmente es interrumpir vale perfecto y ahora este si puede mover vale realmente a ver no tengo no tengo beneficio por esto quizás cura no sé qué habilidad le tengo puesta pero sí algo de curita efectivamente y ahora ya podemos irnos adelante ahora cogemos directamente la cajita esa morada y ahora se nos habilitará uff lejos 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 compadre a ver cómo lo hacemos tío bastante lejos y parece que no hay enemigos ahí hay una caja ahí hay una caja que podría cogerla pero también podría pasar de ella y no pasaría nada tío absolutamente nada si la veo muy cerca que puede que sí ojo que no la veo yo tan lejos para no cogerla vale dos movimientos y tres movimientos tres movimientos me quedo ahí me quedo aquí y esto voy a cambiar aquí para no rayarme voy a intentar no me quedo aquí ya voy a empezar a caer enemigos ¿no? vale estaba claro uff eeeh creo que vamos bien creo que no vamos nada mal dos de tres vamos a cogerlo porque ya que estamos y lo intentamos hacer bien vamos a ponernos a cubierto vamos a dispararle a un kerdezo raro 55% me parece poco de hecho no le damos y viene hacia nosotros y nos revienta porque somos girulos si tengo granada de fragmentación que puedo tirar aquí efectivamente y dejaría a los dos casi cao casi cado a ver tío hay un punto exacto en el que dejamos a los dos casi reventados tío se queda a 25 y a 62 de vida tío manda manda fucking huevos tío vale eeeh podría ponerme aquí podría recargar podría recargar por si acaso vamos a dejar la recarga hecha tengo todavía dos movimientos tengo es una Gatner eh demasiado lejos lo veo 52% vale y aquí tenemos ahora dos de tres dos de tres esto que es estimulante estimulante que realmente simplemente podría tirar la estimulante aquí para curar a todos vamos a intentarlo estos dos tampoco creo yo que vayan a ser mucho problema vale y ese guardia ¿no? va a dispararme vale me dispara y ese nos explota para los dos para los dos no para los tres agüita muchas gracias Valtor Loco por el retweet te lo agradezco siempre de corazón vale podemos no podemos a ver tío porque ¿cuántos tengo? tengo tres tengo tres 75% espero matarlo ¿no? vale vale voy a tirar camuflaje voy a tirar voy a tirar camuflaje voy a curar a todos se ha dejado cubierta la escalera esa que es la que a mí me beneficia pero bueno voy a intentar hacer esto aquí vale la arranco vale envenenado envenenado solo tengo estos dos no llego tío what the fuck aquí no podría darle tío no podría darle y es granada estimulante y este no puede tío me tengo que arriesgar voy a tener que ir voy a tener que ir a esta zona tío a ver si le rompo le rompo la defensa no se la voy a romper tío no voy a tenerme que ir tío me tengo me tengo que arriesgar me tengo que arriesgar a que me dé efectivamente me da y me tengo que arriesgar a no llegar efectivamente y con esto si llegaría vale limpieza 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 en el pasillo siguiente estamos ahí al ladito ya yo creo que podría coger esta si me salen enemigos me van a salir enemigos por aquella zona seguro vale llegan refuerzos enemigos vamos a ver primero este cuántos serían los tres no vale eso eso cogido no hay enemigos ahora porque no han salido si dejamos todo preparado para la siguiente ronda puede que entremos ya del tirón voy a tirar anticipación para llegar antes la próxima vez para que me den una acción adicional y ya creo que ahora van a estar todos por delante en el lateral no me importa entonces no me importa creo creo que llego antes de que de que yo llegue no estoy seguro pero creo que si pero justo no lo siguiente mira como me quedo dentro de milagro vale vale me quedo aquí dentro yo creo que si la que me preocupa ahora es la otra vale que llego que llego y creo vale al final creo que incluso hemos cogido todas las cajas creo que lo hemos hecho bastante bien creo que lo hemos hecho bastante bien nada ahí ahí con la piedra atraviesa la piedra no pasa nada hemos cogido bastantes cajas hemos cogido bastantes cajas todo épico hay que seguir subiendo los personajes de nivel hay que seguir mejorando los personajes porque si no estamos bastante jodidos necesitamos subir el nivel tío vamos a reclamar las cajas vale gatillo sensible todo esto lo vamos a ver ahora después cuando cuando ya tengamos cuando nos vayamos digamos a la principal cuando terminemos la secundaria porque ahora mismo no nos va a dejar porque supuestamente están viajando vale si es de sangre todas estas épico hay que mirarlo después ok y ok vale pues vamos a barracones veis lo que os digo todos estos en rojo están viajando a ellos no se le pueden equipar nada así que no voy a equipar nada a nadie todavía así que esta misión quedaría por aquí efectivamente no se le puede